El hombre del cielo, de los moradores, cada uno de los viajeros gozan esta noche. A mí no es de sol, sin ganar de nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 Noche de paz, noche de amor Todo duerme en terreno Y las estrellas con su destrago Con dignidad suena lejez duro Y en ti el Señor Y en ti el Señor Con dignidad suena lejez duro Y en ti el Señor Y en ti el Señor ¡Gracias!